Muchas veces están en la elaboración de los sindicatos, no tienen nada que hacer, o no tienen nada que hacer. Entonces, creen que no están asumiendo la planificación de los ganchistas, ¿no ve? Los ganchistas están en el distrito, hermanos. Entonces, los ganchistas están en el evento de la inauguración, hermanos, hasta avanzar en Niaupagma. Solamente no tienen nada que hacer, hermanos, que van a tardar en Niaupagma. Yo creo que tienen acuerdos, y no tienen nada que hacer, hermanos. No tienen nada que hacer, hermanos, sino que hay unidad, hay acuerdos y van a ganar en Niaupagma, hermanos. Yo creo que tienen nada que hablar de nuestro control social, que está en su debido momento, hermanos. Entonces, no hay nada que hacer, hermanos, que hay en Niaupagma. Y quizás, en Niaupagma, que hay elaboración de poa. Entonces, ya en Niaupagma, hermanos, bienvenidos y gracias, hermanos, por la palabra, hermanos. Gracias. 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 Transporte escolar. Apertura programática 210004. Presupuesto. Programado 1.100.000. ejecutado 381.497 bolivianos. Saldo 718.503 bolivianos. Ejecución financiera, 34.68%. A Chaycacian, contratación de 25 movilidades para servicios de transporte escolar a diferentes núcleos educativos. Beneficiará una población de 975 estudiantes, entre varones y mujeres. ¿Ya? Chaycacian, hermanos. Chaycacian, Servicio de Educación, Funcionamiento, Interrado Municipal, Pucara, Distrito 5. Apertura programática 21.0007. Presupuesto programado 95.000. Ejecución 40.615.90 bolivianos. Saldo 55.440.66 bolivianos. Ejecución financiera, 42.28%. Chaycacian, pago a los dos consultores de línea, compras de alimentaciones secos, frescos. El internado escolar funciona con los 27 internados, 12 varones y 15 mujeres. Y se realizan las compras correspondientes. Chaycacian, fotografiante, chaycacian, hermanos. ¿Ya? Chaymanta, casinante. Ejecución financiera, equipamiento de servicio de educación, apertura programática 21.0012. Presupuesto programado 110.640 bolivianos. Ejecutado 105.736 bolivianos. Saldo 4.094 bolivianos. Ejecución financiera, 95.56, 57%. Casi cae, altún y casi, 95.5%. Chaycacian, compra de movilidades educativas para las unidades educativas del municipio de independencia. Mesas excepcionales, mesas rectangulares, sillas, estandartes, pisadas. Aquí dispulteras. Chaycuna, casinante, ya. Chaymanta, casinante. En el par de educación. Prevención, control, atención del coronavirus. Apertura programática 20.01.50. Presupuesto. Programado 68.550 bolivianos. Ejecutado 68.550 bolivianos. Saldo 0. Ejecución financiera 100%. Altún, entre el pecado. Por supuesto, me cañé. Acto. Actividades realizadas para compra de materiales, materiales, bioseguridad, compra de insumos, bioseguridad para unidades educativas del municipio de independencia para los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2022 para prevención de COVID-19. El monto 68.550. Chaymanta, pasunchis. Comento a las actividades deportivas, ya. Comento al deporte. Comento al deporte. Actividad deportiva. Apertura programática 22.001. Presupuesto. Programado 50.000 bolivianos. Ejecutado 21.000. Saldo 28.933.33. Ejecución financiera 42.3. 42.13%. Actividad realizada. Pago de un consultor individual en línea. Se realizó solo actividades básicas de apoyo a algunos incentivos deportivos por temas. Pandemia no se realizó con los campeonatos, ¿sí? En Chaycás y Copa, hermano. Chaymanta. Cachan. Comento a las actividades culturales. Comento a las actividades culturales. Apertura programática 23.001. Presupuesto programado 25.000. Ejecutado 15.000. Saldo 10.000. Ejecución financiera 40%. Chaycás y Copa, hermanos. Copa, hermanos. Copa, se realizó, se ejecutó en las actividades culturales como Carnavales 16 de julio. Festival del Virgen del Carmen. Virgen de Icoyacami. Charahuaito. Espíritu de Machaca. Aniversario de Independencia. Contratación de sonido. Chaycás y Copa. Fotografiante, hermanos. Ya, Chaymanta. Siga, sigue suponiendo. Comento a las actividades culturales. Funcionamiento de mantenimiento radio comunitario municipal. Apertura programática 23.001. Presupuesto programado 48.545. Ejecutado 15.223.77. Saldo 33.321.23. Ejecución financiera 31.36%. Ya eficaz de actividades realizadas. Se realizó transmisiones en directo de los diferentes eventos, reuniones, congresos, fiestas, patias, eventos deportivos, entrega de obras, ferias productivas y otras ejecuciones del gobierno autónomo municipal de Independencia. También se transmite comunicados a todas las informaciones, brevemente, del gobierno autónomo municipal de Independencia. Ya, Chaymanta. Comento a las actividades de turismo. Comento a las actividades de turismo. Apertura programática casi 24.0001. Presupuesto programado 10.000 bolivianos. Ejecutado 4.000. Saldo 6.000. Ejecución financiera 40%. Actividades realizadas. Se han realizado promociones. Actividades de turismo culturales. Impresión de cartillas de informaciones de los atractivos del municipio. Chaymanta. Defensa de protección de niñas y la familia. Servicio legal integral del municipio ESLIN. Programación política para adultos mayores. Apertura programática 25.002. Presupuesto programado 10.000. Ejecutado 0. Saldo 10.000. Ejecución financiera 0. Chayga. Quixitum. Golgagos. Actividades de talleres de solicitud. Ley 369. Chaymanta. Servicio legal integral del municipio ESLIN. Chayga. Ayuda económica para personas con discapacidad. Apertura programática 25.0089. Presupuesto 98.000. Ejecutado 47.500. Saldo 50.500. Ejecución financiera 48.47%. Actividades realizadas. Orientación de trámites para obtención de carnetes descapacitadas. Pago de bonos mensuales 33 personas con discapacidad. Pago de bonos mensuales en diferentes distritos. Difunciones por medios de comunicación para su cobro de manera mensual. ¿Ya? Chaymanta. Servicio legal integral del municipio ESLIN. Castellanta. Servicio legal integral del municipio ESLIN. Defensoría de la niñez y adolescencia. Apertura programática 26.001. Presupuesto programado 156.994 bolivianos. Ejecutado 68.219.17 bolivianos. Saldo 88.774.83 bolivianos. Ejecución financiera 43.45%. ¿Ya? Actividades realizadas. Compra de materiales de escritorio. Pago de servicios de consultor de dos profesionales y técnicos. Compra de combustibles. Compra de servicios de imprenta. Mantenimiento de motocicletas de Calchani. Presupuesto judicial. Chaycayo. Chaymanta. Casiánta. Seguridad ciudadana. Caipi. Servicio de seguridad ciudadana. Apertura programática 33.0001. Presupuesto programado 73.008 bolivianos. Ejecutado 23.657.32 bolivianos. Saldo 49.350.68 bolivianos. Ejecución financiera 32.40%. Chaycayo. Chaycayo. Actividades realizadas. Compra de combustible. Mantenimiento de vehículos. Compra de materiales de escritorio. Compra de material higiene. Chaycayo. ¿Ya? ¿Ya? Cunan. Unica dirección pasión. Dirección de desarrollo productivo y medio ambiente. Informe de media digestión. 1 de enero a 31 de julio. 2022. ¿Ya? Dirección de desarrollo. Programa 10. Programación. Fomento de producción agropecuaria. Actividad. Proyecto. Fomento de apoyo. Apertura programática 001. Presupuesto inicial. 1.150.000 bolivianos. Ejecución presupuestaria en el 568.777. 3.03.000 bolivianos. Por supuesto. Porcentaje de ejecución. 50.75%. Chay. Actividades realizadas. Pago por sueldo. Compra de 10. Para tractores. Agrícolos. ¿Ya? Chaycayo. Con su fotografía correspondiente. Chaymanta. Dirección de desarrollo productivo y medio ambiente. Programa 10. Fomento del agropecuario. Actividad. Proyecto. Comento. Apertura programática 001.0002. Programática. Presupuesto inicial. 25.000 bolivianos. Porcentaje de ejecución financiera. 0% según semestre de ejecución. Se realizó las actividades realizadas. Se ha realizado vacunación de pestes porcinas en distrito 3. Se realizó. Se realizó coordinación con los cenazas de Cochebamba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Juticultores del municipio Chaymanta Apertura programática 10.000.16 Prosupuesto Inicial 300.000 Bolivianos Porcentaje de deducción 38.36 38% Actividad del saldo Pago del sueldo de los operadores Del funcionamiento centro municipal Servicio de mecanización agrícola Compra de combustibles Lubricantes Derivado para consumo Compra de llantas para tractores Agrícolas, mantenimiento de la maquinaria agrícola ¿Ya? Chaymanta, casalanta Actividad segura Seguro agrario, convenio INSA Apertura 10.000.81 Programática Presupuesto de las actividades De la POA 2022 Tiene un presupuesto inicial 90.423 Bolivianos Ejecución realizada Pago del convenio Segura agrario El total del presupuesto 90.400 Bolivianos Porcentaje De ejecución 100% Ejecutado 100% Ejecutado Chaymanta Garanta Funcionamiento Viveros Deforestaciones Municipal Apertura programática 13.001 Presupuesto inicial Es de 60.000 Bolivianos Porcentaje De ejecución 62.60% Actividad realizada Se realizó Las compras De herramientas Para Viverones Municipales Servicio Manualidades En el Embolso De los Sustractos De tamaño De 10 18 Centímetros Compra de Semillas Forestales De pino Compra de Productores Agroquímicos Refacción De viveros Frutales Con el Semi Sombra Chaymanta Cariante Actividad De Desastre Naturales Apertura Programática 31.001 Presupuesto Actividad De la Poder 2021 Tiene Un Presupuesto Inicial De 70.000 Bolivianos Ejecución 68.44% Actividad Realizada Se realizó Una Compra De Polutubos Para Ayudar A las Comunidades Afectadas Por El Evento Adversa Los Climatológicos Se realiza Compra De Dos Tanques Agua De Dos Mil Y Cinco Mil Litros Para Las Comunidades Afectadas Por La Sequía Fotografiando En Cancún En Cancún En Cancún Cancún En Cancún En Cancún Cancún En En Actividad Adquisición De Tractor Agrícola Más Más Implemento Apertura Programática 10 00 12 Prosupuesto Inicial Maipichá Poape Preorizanguis Gainuata 108 540 Bolivianos Chai Cacuchan Hermanos Aún Manar Ejecuta Ciancho Por 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 Porcentaje 0% Llar Entonces Hay Compromiso Caio Ata Zantikong Entonces Cacuchan Algunas Pequeñas Gestiones O Si no Digamos De Las Empresas Pese Que Hay 108 Mil Man Alcanzan Aún Compra De Tractor Y Achenquís Perfectamente Porque Tractor Cuestan 295 Mil Bolivianos Sí Entonces Pero Chai Manico Inmunación Digamos Mano Distrito 4 Entonces Chai Cacuchan Digamos Alcaldes Compromiso ¿Ya? Distrito 5 De La Misa Manera Adquisición De Tractor Agrícola Implementación Para Distrito 5 Apertura Programática 10 0 0 13 Presupuesto Inicial Maipichá En la Pueba 133 Mil 901 Bolivianos Porcentaje Mano Chai Nimat Ejecuta Crucial Cacuchan Pero Chai Nisan Cicina Digamos Adquirir Con Pequeño Gestión Entonces Chai Cacian Hermanos Ingeniero Técnicamente Explicación Más datos ¿Ya? Chaimanta Caipi Cacian Distrito 5 Proyecto Apertura Camino Vecinal Huay Cumarca Distrito 5 Apertura Programática 18 13 142 60 000 Departamento Cochebama Provincia Municipio Independencia Distrito 5 Comunidad Beneficiario Huay Cumarca ¿Ya? Chai Cacian Presupuesto 21 717 Bolivianos 100% Ejecución ¿Ya? Yo sé que Cacian Cacian Dicen Conscientemente ¿Ya? Chai Cacian Digamos Con sus Fotografías Fotografías Ninti ¿Ya? Apertura Vecinal De la Comunidad Huay Cumarca Es Hacia Cezanía De este Comunidad Donde Tiene Áreas De Producciones Donde Quieren Tener Acceso De Caminos Para Movilidad Actualmente Proyecto Tiene Un Avance Físico De 100% Ejecutado ¿Ya? Y Zohacún Entonces Yo sé que Gancuna Conciente ¿Ya? Chaimanta Cacian Para El Distrito 5 Entonces Me Gancuna Me hace Más Que Interesiones Construcción Centro De Salud De Villa Pucara Departamento Cochibán Provincia De Municipio Independencia Comunidad Pucara Distrito 5 Ejecución De Gobierno Municipal Independencia Presupuesto Anual 35.000 Volvianos Presupuesto Ejecutado 35.000 Porcentaje De Ejecución 100% Previsión Proyecto De Diseño Final Descripción Del Proyecto Consiste En Elaboración Del Diseño Final Para Mejoramiento De Atención De Calidad Y Calidez De Los Servicios Ofertados De Salud Estado Actual El Proyecto Se Encuentra Concluido En En La Totalidad 100% Físicamente Finalizado Empresa Consultora Uskamaita Supervisor Estudio Ingeniero Carlos Apasa Valencia Chay Cacham Hermanos Yo Que Según El Informe Del Medio Gestión Hermanos Como Gobierno Autónomo Municipal Independencia Compañeros Yo Que Canga Algunos Tapucuy O Algunos Manas Entiendinxich O Algunos Partes Compañeros Papusuntichis De Tapurneconichis Hermanos Si Trata Con Sotincharita Yo Que Sotincharan Con Técnicos Entonces Que Hay Desarrollo Productivo Obras Finanzas Con Toda El Equipo Maipcha Chutinchanay Cupa Y Jankunap Conformemente De Punay Chisp Entonces Chay Que Chame Hermanos Que Churane A Con Con Control Social Muy Por Cedes Cochabamba Seguramente Faltan Guaj Cosas Pero No Como Presupuesto Takunan Guatap Jijikutakunam Jai Gainuatapiñe Chay Gainuata Presupuesto No Azkachay Entonces No Gainuatapiñe Que Ejecuta Con Amcha Y Proyecto Tota Gainuatapiñe Chay Chay Chupita Hatun Gran De Lidak Por Ejemplo Destrito Cuatro Mantén Más De Cuatro Mesos Cinco Més 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 De Cinti A Compañer Moisés Y A Chaco Y Pa Casi Un Control Social Ahora A Clare Lancheta Caso De Destrito Cinco Gainuatapiñe social que hay informe mancán, hay banantía, gina, humana, gina, y hay base para tapitas no ganza para echarme a echar forma. Entonces hay atondebilidad. Ahora es cierto, más que presupuesto antes en la borracha, hay innovación con andiastas en acaipí, y con una media gestión más que presupuesto antes y más que presupuesto antes, apunta a gente hasta el fin de año. ¿Ya? Entonces hay parte de aclaraciones, si no hay parte financiera que a gente haga, técnicamente, jurídicamente, aclarando tiene parte. Ahora es el tema de las direcciones. Es lo cierto. Ampliado más descartes. Ampliado por Parlanchech y Ninchech también. Hay innovación informe, caso de Distrito 4, subcentral bancarani. Maquinaria agrícola entrega sin implementos, pero resulta en el informe con implementos. Entonces hay tapitas, si carga algunos. Acuerdos internos hay, y en la altura que a mañata se van a acusar. Hay ingenieros sevillanos que se hacen con la clarenca. Ahora lo otro. Una que hay, o a mamá en Parlanchech. Hay perfectamente a chaigo entre 4 y 5. un tratamiento. ¿Cuántas son los que se hacen? Hay que hacer un tratamiento de la maquinaria agrícola. No se hacen, pero hay presupuesto más que a 20. Pero que hay por seguro gestiones, lo hacen. Inmalaya gestionizó con su acción. Y la parte de la Maquinaria agrícola entrega, hay que hacer un tratamiento de maquinaria agrícola. No entiendo en detalle. 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 No entiendo en detalle.